¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso ciclo escolar julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Universidad Autónoma de Chiapas.